Este martes a las 10 y 59 de la mañana, inicia oficialmente el verano, según informó el Cenami. La temporada favorita de muchas familias que disfrutan del sol, el mar y la arena. Si usted es uno de ellos, preste mucha atención. Van a ser más de 600 los efectivos de la unidad de salvataje de la Policía Nacional, quienes van a recorrer 115 playas del litoral peruano en la temporada de verano 2022. De los ciudadanos que sufren estos ahogamientos es por la ingesta de bebidas alcohólicas y muchos reconocen también que ingresar a la playa después de ingerir alimentos también ocasiona en ellos alguna limitación natatoria. Entonces la recomendación, claro, la recomendación a ellos es tomarse el descanso. El jefe de la región policial Lima informó que no permitirán que las personas acampen en las playas por año nuevo. Nosotros en el año 2019 solamente hemos tenido 1.320 ciudadanos que han sido rescatados de las aguas. En el año 2020, en 1.088 y de lo que va el año o de lo que va esta temporada, son 80 ciudadanos que ya han sido rescatados en diferentes circunstancias. No se va a permitir que haya una sola carpa en ninguna de las playas, porque sencillamente está prohibido. Instaron a los bañistas a no ingresar a las playas donde la corriente sea demasiado fuerte. La Policía Nacional ha capacitado y reentrenado a 600 policías salvavidas que vamos a cubrir servicio desde la playa Chacrimar en Guaral hasta la playa Serra Azul en Cañete. Nosotros también vamos a desplegar con el apoyo de la Policía Aérea tres helicópteros que van a estar acontanados en el sur, en la playa Puta Negra, en el centro, aquí en la base de operaciones de salvataje. Y por el norte va a estar en la misma base aérea de la Policía Nacional de Perú. Pero ¿cómo será la temporada de verano 2022? ¿Cómo afectará el fenómeno La Niña? El hombre del tiempo, Abraham Levy, responde nuestras interrogantes. Esta semana se va a caracterizar por tener viento del norte, que nos trae aires cálidos del norte, y van a levantar las temperaturas en relación a los días previos. Y vamos a mantenernos a lo largo del, yo diría, la primera mitad del verano con una condición más fría que la habitual, más fresca que lo habitual. En cuanto a las lluvias, si tenemos La Niña, generalmente llueve más en la sierra, en la Sierra Sur particularmente y en la Sierra Central, igualmente en la Selva Sur. Pero llueve menos en el verano, quiero decir, en la costa norte. Tenga a la mano su bloqueador y recuerde siempre cuidar su salud.